No más inténtame, hazme encabronar Ahora me vas a robar el teléfono, me vas a robar el teléfono porque no te voy a grabar A ver, la calle es pública, estacionate Intenta echarme esto cabrón No más inténtame, hazme encabronar Ahora me vas a robar el teléfono, me vas a robar el teléfono, porque no te voy a grabar Porque no te voy a grabar Sabías que los... Vas a salir volando carnal Vas a salir volando aquí Que cabrón ¿Vas a dar el chacuado aquí? Úneme el hocico hijo de la chingada Estacionate No ya, vámonos, vámonos Ya, déjalo Vámonos El lugar es público Ya sé, vámonos 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 Qué pinches rateritos cabrones Déjale Vámonos Vámonos Eso se va a ir a YouTube A ver, vuelo carnal A ver, súbelo Vámonos A ver, súbelo Para subirlo a YouTube Ya, qué bueno Pero vente, vámonos Y además traes armas, cabrón ¿Con qué permiso traes armas? ¿Cuál armas? Traes armas Mira, mijo Traes tu gas Traigo mi peine No, ay sí, traes tu peine Porque no vengo peinado, carnal Sí No, traes armas Ya te grabé con tu Con tu gas pimienta Vámonos Espérame Ya Tres armas Vámonos Ya Párale ya